¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos a un nuevo video para todos ustedes. Ando un poquito de greñada. Ando con Ramón que me ha invitado a almorzar hoy y ustedes vienen conmigo. Esto ha sido, te paso a buscar y vamos a comer. Por eso estoy un poco de greñada. Ramón, saluda a las chicas y a los chicos. Hola, hola, ¿cómo están? Así que vamos a ver para dónde es que nos llevan, a ustedes y a mí. ¿Y qué trae el día? Amores, y esta invitación ha sido algo inesperada. Yo ni siquiera había tomado cámara en mano hoy porque, déjenme contarles, salí demasiado temprano de la casa. Estaba haciendo unos trámites y resulta que Ramón me llamó para preguntarme que cómo iba todo. A lo que yo le respondí que ya había terminado. Y él me dice, bueno, pues no te muevas de ahí que te voy a ir a recoger para invitarte a comer. Y yo, mi amor, pues claro, sí, arranque, lléguele. Ustedes saben que no se puede perder oportunidad. Pero como quiera, yo tengo pensado, ya que él vino y me recogió, pues que después que almorcemos, pues él me lleve a un lugar donde hay algunas cosas que yo le quiero mostrar a ustedes. Hemos llegado. No imaginé que era para acá, pero ok, está bien. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Sí, ok, está bien. Gracias. Amores, y no sé qué me gusta más de aquí. Si lo delicioso que cocina o la hermosa vista que tienen. Decidimos sentarnos aquí dentro por el aire. Ramón se va a tomar esta rica cerveza y yo este delicioso jugo frozen que pido cada vez que vengo. Mis amores, a su salud. Amores, y ya han traído nuestro almuerzo. Miren, como pueden ver, Ramón estuvo pidiendo mondongo con frito de plátano. Ensalada verde, también pedimos un aguacate. Y yo estuve pidiendo lo mismo, un mondonguito, pero con arroz blanco. Miren el mío por aquí. Buen provecho, chicas. Amores, y como pueden ver, ya vamos en carretera. Después de un delicioso almuerzo, pues no lo volví a grabar más, porque quisimos tomar un poco de tiempo para nosotros. La pasamos muy a gusto. Terminamos compartiendo un postre y estuvimos alrededor de dos horas. Pues ya está bueno y nos vamos, porque quiero que ustedes me acompañen, claro que sí, a un lugar que sé que a ustedes les va a encantar. Acompáñenme al primer recorrido navideño que les voy a mostrar. Vamos a ver qué tiene Pricemar para esta Navidad. Acompáñenme. Amores, y lo primero que les voy a mostrar son estas hermosas esferas. O, como decimos aquí en el país, en mi país, bolas navideñas. Miren qué hermosas están. Están bastante grandes. Miren, este paquete, por ejemplo, trae estos colores que son más como los colores tradicionales, el verde, el rojo, y esta bola plateada. Está muy hermosa, está muy bella. Miren qué bella. Me encantan las figuras que tienen. Déjenme mostrarles para acá. Miren, este es el precio, $1095, trae seis piezas. Miren esta otra. Estas son en tonos metálicos. Tiene una blanca con plateado, dorada, dorada con plateado. Miren qué bella. Miren esta con textura, qué linda. La verdad es que está muy, muy bonita. Vamos a movernos por aquí. Miren esta, este set de candelero o candelabro de vidrio, $1495 pesos. Esto por aquí es una luz en cadena. Y miren este hermoso, muñeco de nieve. Qué bello. El precio está por aquí. Tiene luz LED y cuesta $1095. Díganme si esto no es una belleza, una ternura. Este adorno, miren qué lindo. Está precioso. El precio es de $1495. Y miren este otro, un trío de muñecos de nieve, perdón. Está muy, muy bonito. $1595 pesos. Estos son un par de muñecos de nieve, ya en otra, en otro material. Y cuesta $1595 pesos. Y este par de reno, todo cuadroso, con su gorro, $2795 pesos. Miren qué lindo están. En mi casa no se podrían poner porque mi sobrino lo cogerían para yo jugar. Miren este adorno, qué bonito. Vienen dos, el rojo y el verde, por $2095 pesos. Está muy bonito. Y qué me dicen de estas lámparas o faroles. El precio es $4795. Esto se está llevando bastante ahora. Son árboles alternativos. Como vieron ahí, cuestan $2795. Está muy bonito. Y estos pinos, nevados y los naturales preciosos. Están muy, muy de moda. Se están llevando bastante. Miren el precio es de $5995 pesos. Miren este árbol, trae sus luces. Tienen piñas. grande, precioso, frondoso. Como me gustan a mí. Y es miratorio. Estos renos están muy bonitos. Y este adorno me encantó. Miren qué bello. Este carrusel está hermoso. Tiene música, como pueden escuchar. Con estos renos, santa en su trineo. Tiene este otro trineo con regalo. Luces. Tiene la base de abajo en madera. Está muy delicado, muy hermoso. Cuesta $16,595 el carrusel. Este está muy bonito. Cuesta $9,495. Este es un caballito muy bonito. Este nacimiento tiene la parte de atrás en metal. Y su costo es de $4,295. Este es otro nacimiento. Muy bonito. El precio es $16,695. Es un pesebre o nacimiento. Esta es una ciudad navideña o pueblo navideño. Bastante grande. Tiene esa fuente. Cuesta $4,995. Trae 20 piezas. La verdad es que este me encantó. Me gusta bastante. Esto es... Este adorno. Miren, viene así con estos pinos, estos renos. Y el precio es $5,795. Estos dos caballitos de madera con estos caballeros de armadura ahí arriba. Cuesta $1,595. Dos piezas. Miren cómo viene en su caja. Estos adornos que cuestan $2,995. Son como unos faroles, pero tienen dentro unas figuras navideñas muy bonitas. Miren qué precioso está. Ahí está Santa en su trineo con un reno. Y por aquí, la famosa camioneta navideña. La camioneta de Santa. $4,495. Miren, chicas, para las que les gusta poner ese adorno en la vida, aquí está. Tiene un buen tamaño. Este es un set para la puerta de mini corona. $2,095 pesos. Eso va en la puerta, en la puerta de entrada. Mis amores, y eso es todo lo que tiene Priceman para esta navidad. Espero que les haya gustado el video. Que no olviden a los que son nuevos y están por aquí. Suscribirse, regalarme un like y dejar su comentario que para mí es muy importante. Y si quiere ayudar a crecer este canal, no olviden compartir este o el video que sea más de su agrado. Los veo en el próximo video, mis amores. Chau.